Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo vídeo de Warzone Mobile y en el día de hoy vamos a hablar de la optimización Tenemos buenas noticias al respecto, por cierto tenemos nuevo patrocinador en el canal si queréis recargar Colouty Points a un muy buen precio Os dejo todos los enlaces en la descripción de Koken Shop, pero antes de comenzar suscríbete y activa la campanita Y ahora si que si chicos vamos a empezar y es que como decía tenemos buenas noticias en cuanto a la optimización en Warzone Mobile Y es que como ya sabéis en EOS ya le falta muy poco para estar todo listo para el lanzamiento global Ya que tienen muy adelantado el desarrollo en esos dispositivos, pero los problemas ya sabemos que están en Android Pues aquí también hay buenas noticias porque cada vez hay más gente con dispositivos de gama media baja En móviles de 4 GB de RAM, de 3 GB de RAM que les está dejando jugar y que incluso están corriendo el juego a unos FPS aceptables A unos 40 o 45 y es que ya sabéis que desde la última actualización el tema de los FPS y de los gráficos ha mejorado bastante Y en EOS estamos diciendo que va muy bien y ahora desde el iPhone 8 Plus, este incluido también, están pudiendo jugar sin problemas De hecho el gameplay lo veis un poco mal porque es de Twitter y evidentemente pierde mucha calidad Pero está jugando sin problemas en un iPhone 8 Plus Y fijaros que este iPhone tiene 3 GB de RAM pero que sobre todo lo importante es que salió en 2017 Así que Warzone Mobile se está jugando en móviles de hace 5 o 6 años, como es este caso Y que pueda jugar a Warzone Mobile pues es fantástico la verdad Y en la cuenta oficial de Warzone Mobile han ido poniendo vídeos de algunos eventos que están haciendo con creadores de contenido Y que están pues probando el juego y demás Por otra parte han metido varias actualizaciones esta semana para lo típico de solucionar bugs y demás Una actualización sobre todo de 300 y algo megas Que está bastante bien y cada vez vemos que la cosa pues va mejorando Sobre todo desde la temporada recargada, la última gran actualización que ha habido hace unas semanas Y que desde ahí tenemos que ser positivos porque ya estamos viendo una constante evolución Y aún faltan unos meses para que salga la versión global Pero que el juego como estamos viendo está empezando a correr bien en dispositivos con 4 y 3 GB de RAM Y esto es una noticia muy buena Y más sabiendo que aún les quedan meses de desarrollo por delante antes de la salida global Y la siguiente gran actualización será en unas semanas Donde llegará la nueva temporada con el nuevo pase de batalla, nuevas armas Y esperemos que con un nuevo cambio para bien en cuanto a la utilización sobre todo para Android Y ahora para que no se quede tan cortito el vídeo Vamos a echarnos una partida al multijugador de este juego que ya sabéis que me encanta Vamos con la casto Es que chicos no me deja ponerme la M4 porque se mete una bugueada Pero espectacular eh Ahí por aquí va a entrar gente Nos vamos a hacer Lionel Messi muerto Hostia detrás Hacemos spray Vale Buena La acabé matando Hostia tío pensaba que la habías matado perro Detrás Bueno 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 Me está petando el oído Muerto Tocadísimo que estaba Vamos a meternos por aquí Rusia anda muerta chavales Vale a ver Bueno no tengo balas No tengo balas Tengo que ver si hay carroñero en este juego Sacamos la pistolita Vale buena Matamos al Messi Ah Detrás Me mata Ah que tengo aquí el kit de autoranimación que no me había dado ni cuenta tú Hostia Este tío habrá flipado que no le ha dado la baja Eres tú el mejor del mundo y yo no me he enterado Vale pues Ah Me cago en la madre que me parió ¿Qué es esto? Madre mía La granada ahí en toda la cara Pues nada Pues ya estaría ¿no? A ver dónde estamos ahora mismo Muerto este tío Otro por aquí Vale por aquí no viene nadie Pero ¡Oh! Joder las granadas Por algo la granada por favor Estoy poniendo nerviosa eh Vale muerto Para tu casa A ver por aquí va a venir alguien seguro Tres Vale pues no Están por el otro lado Otra vez 22 balas que me quedan Bueno 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 Una de izquierda ¿no? Hostia tío que lleva Lleva la mierda esta tío Yo no me lo creo No me lo creo No me lo creo Le tendría que haber dado un puñetazo a este último eh Así en toda la cara Porque se ha quedado una vara Madre mía que precisión de locos eh ¡Ah! Muerto Vale El saltito chicos La clave el saltito ¡No tío! Me he hecho la doble Pero venía otro por la Bueno venían tres Yo no sé Me mataba dos ¡Ojo! Ha muerto este tío Vamos a tirar esto Nos hemos sacado el helicóptero y todo ¿no? Me centré detrás Me centré detrás Vamos a escuchar los pasos ¡Ah! Me matan Vale nada Me salvé Me salvé Pero viene uno por la espalda Mira la acabo de ver Ojo granada Bien Vamos a tirar esto A ver si por casualidad matará a alguien Muerto Muerto Se me buguea Se me buguea Se me buguea Madre mía Madre mía Madre mía Que espectáculo Que espectáculo chicos ¿Por qué perdemos tío? Después de la partida que me estaba haciendo Por favor Helicóptero Y aún así perdemos Es una cosa increíble Pero nada chicos Espero que se haya molado Este pedazo de gameplay Multijugador De Warzone Mobile Espero que se haya molado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!